Este 20 de marzo, dentro de las festividades de Semana Santa, voy a estar con mis amigos de Pahuatlán, Puebla, este 20 de marzo, que no se les olvide, acompañado de uno de los comediantes más simpáticos que hay en el momento, Hugo Alcantara, el indio Brian y su servidor, el costeño, ahí vamos a estar con ustedes, el 20 de marzo, Pahuatlán, espérenos.